Seguro que sabes quién es Nikola Tesla. Sin dudas has oído hablar de las grandes pirámides de Egipto. Pero, ¿y si te dijera que Tesla tal vez haya descubierto el antiguo misterio que rodea a las pirámides? ¿Espera, qué? ¿De qué se trata? Bien, es muy probable que los secretos de las pirámides estén ocultos a plena vista. Pero antes, repasemos lo que sabemos sobre las pirámides. ¿Qué tienen de misterioso? No son más que viejos edificios extravagantes, ¿no? Sin embargo, uno de los mayores interrogantes es cómo se construyeron. Algunos creen que las pirámides fueron hechas por gente que utilizaba solo sus manos y sus músculos, pero otros piensan que podría haber habido algún tipo de fuente de energía extraña que aún no conocemos. ¿Y si colaboraron los extraterrestres? Es broma, pero esta idea de que se utilizó una fuente de energía desconocida para construir las pirámides existe desde hace siglos. Incluso en escritos antiguos, como los textos de las pirámides, se habla de cómo los dioses nos dieron algo para construir un gran poder. Así que tal vez había algo realmente poderoso y misterioso que estaba sucediendo en ese entonces. ¿Quién sabe? A principios del siglo XX, Nikola Tesla se obsesionó con las grandes pirámides de Egipto. Leyó numerosos libros sobre estas antiguas estructuras y quedó asombrado por la cantidad de energía que había involucrada. En aquella época, no mucha gente sabía sobre electricidad, y Tesla empezó a preguntarse si habría algún tipo de tecnología avanzada oculta en las pirámides. Tenía la idea de que la energía de las pirámides tenía que ver con el electromagnetismo, y dedicó mucho tiempo y esfuerzo a intentar descifrar el misterio. Tesla tenía algunas teorías bastante llamativas sobre las grandes pirámides. Pensó que en realidad podían almacenar o generar electricidad, que luego podría ser utilizada para alimentar las zonas de alrededor. También tenía la teoría de que las pirámides fueron construidas utilizando algún tipo de energía cristalina. Él creía que las cámaras que había dentro de las pirámides podrían tener unos cristales superpoderosos capaces de controlar los campos electromagnéticos. Pero eso no es todo. Tesla también pensaba que los materiales utilizados para hacer las pirámides tenían propiedades que atrapaban la energía del sol y de la luna. Y no solo un poco de energía. Pensaba que la pirámide podría almacenar este campo de energía para iluminar ciudades enteras, o al menos ciertos lugares oscuros. También consideró que las pirámides podrían ser utilizadas como centrales gigantes para generar electricidad y hacer funcionar las máquinas. Tesla creía incluso que las pirámides estaban vinculadas de algún modo a la energía cósmica y que tenían alguna relación con la iluminación espiritual y la curación. Muy New Age por su parte. De todos modos, Tesla no sacaba estas ideas de la nada. Se dedicó seriamente a estudiar todo lo que pudo sobre las pirámides, desde artefactos y textos antiguos hasta jeroglíficos y dibujos. Él pensaba que las pirámides fueron diseñadas para hacer amplificadores de energía y que algún tipo de fuente de energía desconocida se utilizó durante su construcción. Algunos pensaban que Tesla era un excéntrico por llegar a estas conclusiones, pero sus ideas han tenido un enorme impacto en la forma en que pensamos hoy sobre las pirámides. Investigadores y estudiosos llevan años considerando sus teorías y utilizándolas para desvelar algunos de los mayores misterios que rodean a estas antiguas estructuras. Por ejemplo, recientemente los científicos han utilizado la física teórica para investigar cómo reaccionaría la Gran Pirámide de Egipto ante determinadas ondas de radio. Descubrieron que si las ondas de radio tenían una longitud determinada, la pirámide podría concentrar la energía en el interior de sus alas y debajo de su base. Se hicieron muchos cálculos para averiguarlo. Primero pensaron qué longitudes de onda de radio funcionarían mejor. Luego, hicieron un modelo de cómo reaccionaría la pirámide a las ondas y entonces calcularon cuánta energía se absorbería o se dispersaría. Por último, comprobaron cómo se desplazaría la energía dentro de la pirámide cuando las ondas choquen contra ella. Para comprender todo el proceso, los científicos utilizaron algo llamado análisis multipolar. Se trata de descomponer un objeto complicado en partes más sencillas. Entonces, puedes ver cómo interactúa cada parte con la energía que genera. Es como desmontar un rompecabezas para ver cómo encaja cada pieza. Los investigadores están interesados en cómo se puede utilizar todo esto en el futuro. Quieren fabricar partículas realmente diminutas que puedan hacer lo mismo que la pirámide, pero con luz. Cambiando el tamaño, la forma y el material de estas partículas, pueden controlar cómo se mueve la luz a su alrededor. Esto puede ser muy útil para fabricar sensores diminutos o células solares muy eficientes. Durante la investigación, los científicos tuvieron que hacer algunas conjeturas. Supusieron que no había espacios ocultos dentro de la pirámide y que estaba construida toda con el mismo material. A partir de estas suposiciones, hicieron algunos descubrimientos impresionantes. Pero el estudio de la pirámide no es la única prueba de que Tesla se adelantó a su tiempo. Hay más proyectos suyos que parecían poco realistas en su momento, pero que los científicos y entusiastas reevalúan e intentan poner en práctica hoy en día. Hablemos del proyecto más ambicioso de Tesla, la torre de transmisión de Wardenclyffe. En 1900, Tesla ya era un grande de la ingeniería eléctrica en Estados Unidos. La gente alucinaba con sus asombrosos inventos y con el hecho de que consiguiera superar a Thomas Edison en la batalla de las corrientes. Sin embargo, Tesla no se durmió en los laureles. Decidió embarcarse en su proyecto más ambicioso, la torre de transmisión de Wardenclyffe. Se construyó entre 1901 y 1905 y se basó en una de sus ideas. Tesla quería hacer posible lo imposible mediante la creación de un sistema mundial de comunicación inalámbrica. Utilizaría la tierra como conductor y transmitiría música, noticias, informes bursátiles, comunicaciones militares seguras e incluso imágenes facsímiles. ¿Te suena familiar? Sí, parece internet, pero sin cables. Pero Tesla tenía en mente un sueño mucho mayor, transmitir energía de forma inalámbrica. Ya había demostrado que las señales de alta frecuencia podían enviarse sin cables utilizando sus transformadores de bobina, y esto despertó su obsesión por la transmisión inalámbrica de energía. Su visión no era solo transformar la manera en que nos comunicamos, sino también encontrar cómo transferir corrientes de energía a nivel mundial aprovechando la energía natural de la Tierra. Tesla creía que había una gran cantidad de energía gratuita a nuestro alrededor que podía utilizarse en beneficio de la humanidad. En 1899 realizó algunos experimentos secretos y se convenció de que era posible transmitir energía eléctrica a través de la atmósfera superior de la Tierra. Así fue como se creó la Torre Wardenclyffe. Se suponía que sería la estación prototipo de una red de torres repartidas por todo el planeta que suministraría energía inalámbrica a todo el mundo. Desgraciadamente, Tesla no tenía los recursos ni la paciencia de sus inversores para llevar este proyecto a buen puerto. Se encontró con todo tipo de problemas financieros y bloqueos, y en 1917 la torre inacabada fue finalmente derribada y convertida en chatarra para pagar las crecientes deudas de Tesla. Ahora sigue siendo un triste recordatorio de que incluso las mentes más brillantes a veces no alcanzan sus sueños. Sin embargo, el laboratorio original de Ladrillo Rojo sigue ahí y es el único laboratorio de Tesla que ha sobrevivido. Dato curioso. En 2017, un equipo de filmación hizo un descubrimiento impresionante. Utilizaron un radar de penetración en el suelo para explorar la zona alrededor de Wardenclyffe y encontraron toda una serie de túneles que se extendían cientos de metros por debajo. Nadie sabe exactamente para qué se utilizaban estos túneles, pero se piensa que formaban parte del gran plan de Tesla. Wardenclyffe, por supuesto, es un punto de referencia para los admiradores del gran científico. ¿Quién sabe? Quizá algún día alguien descifra el misterio de los túneles, pero aunque no lo consigan, el legado de Tesla sigue vivo, junto con sus asombrosas ideas. Los hongos están por todas partes. Puede que veas moho en un viejo limón de tu refrigerador. Es un hongo. Tal vez estén en tu colchón o en los azulejos de tu cuarto de baño. Es probable que existan varios millones de especies de hongos, pero la mayoría aún son desconocidas para la ciencia. Algunos hongos son bastante inofensivos, como los que aparecen en el rincón oscuro de tu nevera, pero otros son capaces de convertir a un ser vivo en un zombi. Y esto no es una película de ciencia ficción, sino la realidad. Visitemos algún bosque tropical para ver cómo el hongo Cordyceps convierte la vida de algunos insectos en una pesadilla. Una diminuta y casi invisible espora de hongo flota en el aire y se posa en la espalda de una hormiga, que no nota nada y trabaja todo el día por el bien de su colonia. Mientras tanto, la espora penetra en su cuerpo. Un par de días después, la hormiga comienza a comportarse de manera extraña. Tiembla, duerme mal y no come lo suficiente. Sus compañeras la ven como una amenaza, así que la expulsan del hormiguero. Pero la hormiga infectada no quiere volver porque ya no puede controlar su vida. Mientras tanto, el hongo se multiplica en su interior. Se propaga por todo su cuerpo a través de la sangre. Lentamente captura todo el sistema nervioso, empieza a controlar los músculos y afecta al cerebro. El hongo Cordyceps cambia el comportamiento del insecto y lo hace mover en la dirección que quiere en contra de su voluntad. Este es el punto en el que la hormiga se convierte en un zombi. Deambula sola por el bosque en busca de algún lugar elevado. Puede ser una brisna de hierba, una planta o un arbusto. Entonces, trepa unos 25 centímetros y se agarra con fuerza al tallo con su mandíbula. Nada la sacará de allí porque la hormiga ya no puede relajar su mandíbula. El insecto se queda esperando allí varios días. Durante todo este tiempo, el hongo se alimenta de su cuerpo mientras crece lentamente. Luego sale de la hormiga por distintos sitios, se retuerce y diverge en varias direcciones. El parásito crece, se eleva y libera miles de pequeñas esporas en el aire que vuelan por todo el bosque, caen al agua, en las hojas, en el pelo de los animales o en el cabello de las personas que pasean por el bosque. En casi todos estos lugares, las esporas no viven mucho tiempo. Pero algunas, si llegan a la zona donde hay hormigas, encuentran a sus huéspedes, se posan sobre algunos de ellos y todo comienza de nuevo. Ahora imagina que este pequeño monstruo evoluciona y empieza a atacar a la gente. Los científicos aseguran que esto es imposible, ya que la temperatura del cuerpo humano es demasiado alta para los hongos. Pero después de todo, la temperatura de todo el planeta está aumentando, ¿verdad? Así que el hongo podría adaptarse a este calentamiento. Y cuando esto ocurra, las diminutas esporas penetrarán en el cuerpo humano a través de los oídos, la nariz y la boca, y llegarán a la sangre. Allí comenzará su reproducción y la captura del sistema nervioso. La persona tendrá fiebre y luego experimentará alucinaciones. Pronto perderá la cordura y solo querrá una cosa, compartir esporas con los demás. Si el hongo puede hacer que una hormiga se aferre a una hoja con su mandíbula, entonces podrá controlar los músculos humanos e incluso aumentar su fuerza. Pero las personas infectadas no atacarán a otras, se subirán a los tejados de los edificios o a los árboles y se quedarán dormidas para siempre. Mientras tanto, el hongo germinará y liberará sus esporas. El viento las recogerá y las esparcerá por todo el mundo. Durante las primeras semanas de la infección, mientras la gente aún no está lo suficientemente preparada, los hongos se propagarán y se apoderarán del planeta. Los supervivientes que logren evitar el contacto se esconderán bajo tierra dentro de búnkeres. Primero, las máscaras antigás serán más valiosas que el oro. Sin embargo, cuando la gente se dé cuenta de que la supervivencia de la humanidad es más importante que los negocios, las máscaras se pondrán a disposición del público. Aunque suene terrible, son buenas noticias, porque no habrá que huir de los infectados o luchar contra ellos. Todas las ciudades crearán zonas de cuarentena. La gente vivirá dentro de edificios con potentes sistemas de ventilación y saldrá al exterior solo con máscaras antigás. Si alguien descubre que está infectado, se lo informará a las autoridades y abandonará la ciudad. Los infectados recibirán víveres y sus seres queridos los visitarán con máscaras de gas hasta que finalmente se duerman. Habrá esporas por todas partes. Verás cómo crecen colosales plantaciones de setas en los tejados y en las paredes de los edificios. El aire parecerá una bruma debido a la intensa concentración de esporas de hongos, pero no es peligroso si llevas una máscara antigas. El apocalipsis zombie será bastante tranquilo y silencioso. Aún así, el mundo será un lugar muy peligroso, pero no solo por culpa de los hongos, sino a causa de los seres humanos. No todas las ciudades estarán en orden. La anarquía reinará por doquier. Saqueadores y ladrones con máscaras de gas caminarán por las calles. Además, costará mucho trabajo conseguir comida. La electricidad en las ciudades no funcionará todo el tiempo, sino solo un par de horas al día. Pero durante todo este tiempo, la gente aún tendrá la esperanza de que exista un futuro mejor. Los científicos trabajarán en una vacuna y la inventarán tarde o temprano, pero el hongo también evolucionará. Tal vez derrote a la vacuna y entonces la gente tendrá que crear una nueva cura. Además, el hongo intentará cambiar a otros portadores, tal vez sean aves, ganado o cualquier mamífero. Imagina un ciervo infectado con un gran hongo creciendo en sus cuernos. Los microorganismos dominarán el mundo y todo el resto estará en decadencia. Más adelante, el hongo se adaptará al agua y empezará a infectar a los peces. Y pronto, todo el planeta se convertirá en un hongo gigante. Bueno, relájate, eso no va a pasar. Y he aquí el por qué. Los cordyceps han pasado por millones de años de evolución adaptándose al cuerpo frío de las hormigas. Las habilidades de los hongos solo funcionan para infectar a ciertos insectos que viven junto a ellos. Por ejemplo, el cordyceps de Tailandia no puede invadir a una hormiga de los ángeles. Por lo tanto, no te preocupes, no van a atacar sorpresivamente a los humanos. No hay nada repentino en la evolución. Es un proceso largo y complicado. Además, el hongo no tiene ninguna razón para cambiar a portadores de sangre caliente. Se siente bien en el entorno de las hormigas ya que no tiene problemas para multiplicarse. Y si las hormigas desaparecieran o el ser humano empezara a estar más en contacto con las esporas, entonces tal vez sí, se podrían adaptar a nosotros. Pero es un proceso de miles o incluso millones de años de cambios genéticos. Sin embargo, no hay que relajarse por completo. Hay un tipo de hongo que podría alguna vez infectar a los humanos. Se llama Candida auris. Fue descubierto en Japón en 2009 y conmocionó a los científicos cuando se dieron cuenta de que tenía la capacidad de infectar a la gente. Los biólogos afirmaron que el hongo podría evolucionar debido al aumento de las temperaturas en algunas zonas. Unos años más tarde, el hongo se encontró en muchos países. Los medicamentos antifúngicos no son de gran ayuda para combatirlo. Sus síntomas son difíciles de determinar al principio y las consecuencias de su infección pueden ser graves, sobre todo en personas inmunodeprimidas. Los científicos están preocupados por este microorganismo, pero ya están fabricando una vacuna. El medicamento funcionó bien en ratones y pronto los médicos esperan tener una versión para la gente. La infección se produce a través de los fluidos humanos, sangre, saliva y esputo. Los hongos son un reino aparte en nuestro planeta, pero no todos son dañinos. Son necesarios para la vida en la Tierra, pues enriquecen el suelo con sustancias valiosas y digieren los elementos nocivos. Los hongos colaboraron para que las plantas salieran del agua y se adaptaran a la Tierra hace millones de años. El 90% de las plantas no sobrevivirían hoy sin los hongos. Son organismos que forman una red llamada micelio compuesta por unos tubos especiales. Aquello a lo que le decimos hongo es solo la punta del iceberg y no tiene una sola forma. Puede cambiar, moverse por laberintos subterráneos y buscar una nueva ruta. Hay mucha información al respecto, pero este es un tema para otro video. Mientras tanto, las setas quedan deliciosas salteadas a fuego lento con cebolla y mantequilla. ¡Pruébalas! A principios del siglo XX, en algún lugar de la costa de África Occidental, un buque de vapor alemán abandonaba el puerto. De repente, el tiempo empeoró. El barco entró en una espesa niebla y terminó encallado en un banco de arena cercano a la costa. Por suerte, nadie resultó herido e incluso pudieron salvar su preciada carga. Pero el barco quedó atrapado en la arena para siempre. Y no estaba solo. Casi toda la costa occidental de Namibia se llama Costa de los Esqueletos. Si el nombre suena aterrador, es porque lo es. Esta línea de playa de 1,570 kilómetros de largo es uno de los lugares más peligrosos de la tierra. Las tribus bosquimanas creen que su deidad suprema hizo esta tierra cuando estaba enfadada. Los portugueses fueron los primeros europeos que pisaron Namibia en el siglo XV y, por supuesto, tampoco les gustó la costa de los esqueletos. Los exploradores portugueses pensaban que en esta tierra estaban las puertas del inframundo. Aquí es donde el desierto del Namibia se encuentra con el océano Atlántico. Puede que sea peligroso, pero también es precioso, y además está declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Si la costa de los esqueletos tuviera un director de relaciones públicas, renunciaría al cargo el primer día de trabajo. La zona no es precisamente apta para turistas, debido a su geografía y su historia. Bajo la arena y las olas, hay una corriente marina secreta que acecha a los navegantes, desprevenidos. Se llama Corriente de Benguela. Fluye a lo largo de la costa de África. Esta parte del Atlántico es rica en vida marina, pero en la costa el ambiente es bastante poco amigable. El desierto del Namib tiene un clima muy árido y es una de las regiones más secas de la tierra. Y esa vida marina que acabo de mencionar. Son tiburones, 11 especies para ser exactos. Y sí, incluso el gran tiburón blanco aparece de vez en cuando. Hasta ahora tenemos un paisaje desértico, fuertes corrientes y tiburones. Definitivamente no es un lugar para pasar un día de picnic junto a la playa. Pero si alguien llega a la costa de los esqueletos, ¿se dará cuenta de que está en peligro? No te preocupes, lo sabrá. La playa está plagada de naufragios de todos los tamaños y formas. ¿Recuerdas el barco alemán que mencioné al principio? Su enorme y oxidada popa sobresale en la arena del desierto. Hay unos 500 naufragios en total esparcidos por la costa. Desde galeones portugueses con siglos de antigüedad hasta barcos que llegaron aquí en el siglo XXI. Un pesquero llamado Seila India se soltó de su cable de remolque en 2008 y terminó en la costa de los esqueletos. Bueno, no se escapó solo. Tuvo algo de ayuda de los elementos. Pero es mejor ser una atracción turística en una playa que terminar destrozado y convertirse en chatarra. Allí es a donde el remolque se dirigía en realidad. Pobrecito. El habitante más famoso de la costa de los esqueletos es el Dundeen Star. Este carguero británico encalló aquí en 1942. La enorme operación de rescate que siguió revela por qué esta zona es tan peligrosa para los marineros. Los rescatistas consiguieron salvar a toda la tripulación y a los pasajeros, pero a un alto precio. En el proceso se perdieron un avión y un remolcador. El último de los rescatistas tardó dos meses en regresar a Ciudad del Cabo, Sudáfrica. ¿Por qué? Un vistazo al mapa de la región revela la razón. Existe un interminable mar amarillo, la arena. Aquí hay muy pocas carreteras, así que es difícil llegar a la costa de los esqueletos por tierra. También hay obstáculos legales. Se necesita un permiso especial para transitar por esta zona. Pero los esqueletos del nombre no solo se refieren a barcos, también representan huesos de animales. La mayoría pertenecían a ballenas y focas. Muchos animales se han adaptado a este hábitat, así que leones y hienas recorren las costas en busca de comida. Bueno, ahora también tenemos leones hambrientos, como si los tiburones no fueran suficientes. Otros animales con residencia temporal en la costa de los esqueletos son elefantes, quepardos, leopardos y jirafas. En 1971, las autoridades namibias crearon aquí un parque nacional. Pero salvo por los surfistas que buscan un subidón de adrenalina, no recibe muchos visitantes. Se entiende por qué. El desierto del Namib es el más antiguo del mundo y tampoco es muy turístico. Quienes viajen a la región deben llevar protector solar y una chaqueta de invierno. Una combinación extraña, ¿verdad? Bueno, no tanto si se piensa que durante el día las temperaturas se disparan por encima de los 45 grados centígrados. Por la noche, la temperatura del aire desciende por debajo del punto de congelación, es decir, cero grados. Menuda montaña rusa climática. Y ese no es el peligro final. Sí, hay más. ¿Recuerdas cómo se perdió aquel barco alemán en la espesa niebla? No fue un hecho aislado. Debido al clima de la región, la niebla aparece con frecuencia. Los marineros deberían taparse los oídos, pero esta niebla es buena para la fauna. Es su única fuente de agua en el desierto del Namib. Los reptiles y mamíferos se han adaptado a este duro clima y utilizan la menor cantidad de agua posible. Arenas movedizas, niebla espesa, fuertes corrientes, leones y tiburones. No es lo que se suele poner en los folletos turísticos, pero la costa de los esqueletos no es la única playa del planeta en la que no querrías pasar tus vacaciones. Te llevaré a Cape Tribulation, en Australia. La zona abarca unos 48 kilómetros cuadrados en el noroeste del continente. Pero no es seca como la costa de los esqueletos. Forma parte de la selva tropical de Daintree. Aquí es la selva y no el desierto la que se encuentra con el océano. La playa de Cape Tribulation parece sacada de una postal, pero las apariencias engañan. ¿Australia? ¿Otra vez tiburones? No, aquí te esperan cocodrilos si decides darte un chapuzón en el mar. Son cocodrilos de agua salada, a los que se llama saltis. Es un bonito apodo para un reptil tan peligroso. Pero no están solos. La fauna parece tener un problema con los visitantes. De octubre a junio, las aguas que rodean Cape Tribulation se llenan de medusas de caja, también llamadas avispas de mar. Su veneno afecta al sistema cardiovascular humano. Si un nadador es tocado por una medusa, no tendrá tiempo de llegar a tierra para pedir socorro. El vinagre ayuda a neutralizar la picadura, por lo que conviene llevar una botella de repuesto en el equipaje. Los cocodrilos y las medusas suenan peligrosos, pero hay otro animal del que debes cuidarte. Se trata del jabalí. Puede sonar gracioso, pero no te reirás cuando te persiga uno por la playa. En Australia viven 21 millones de jabalíes. Son activos sobre todo de noche, lo que aumenta aún más el peligro de que uno de ellos se lance sobre ti en la oscuridad. La mejor defensa es correr en círculos. Los jabalíes no cortan bien las esquinas. Probablemente por eso no son muchos los que se dedican a las carreras. Cape Tribulation te tiene reservado un último peligro y no es un animal. Aquí hasta los árboles conspiran contra los visitantes. El árbol urticante tiene ese nombre por una buena razón. Si intentas agarrar una de sus hermosas vallas rojas, se defenderá. Sus púas son como pequeñas esquirlas de cristal. El efecto desagradable que producen en la piel dura un mes. Luego está el arbusto de la espera. Pero, ¿quién llama así a estas especies? Esta larga enredadera tiene pinches que te agarran y no te sueltan. Son tan fuertes que pueden tirar a un humano de un caballo. Tendrás que esperar a que alguien pase y te salve de este espinoso asaltante. Si estabas a punto de tachar esta playa australiana de la lista de vacaciones, espera un momento. Aquí el turismo está en auge. Las autoridades han restringido el acceso a todas las zonas peligrosas. Los visitantes se bañan en cascadas de ensueño rodeados de una exuberante vegetación. Incluso hay cuerdas para columpiarse. Esta sí que es una playa en la que uno puede relajarse. Se han perdido 50 barcos y 20 aviones. Ha desaparecido mucha gente y fuerzas misteriosas podrían haber... ¡Oh no, espera! Yo he equivocado. Este triángulo de las Bermudas se encuentra en Transilvania. Culpa mía. Así que había una vez en el corazón de Transilvania un lugar misterioso que la gente llamaba Triángulo de las Bermudas de Transilvania. Mira esos árboles retorcidos y su enmarañada maleza. Parece como si alguna criatura maligna pudiera aparecer de detrás de un árbol en cualquier momento. Incluso podría haber fantasmas y criaturas misteriosas venidas del espacio, como decían las historias. El bosque se hizo muy popular en la década de 1960 cuando un hombre, Emil Barney, estaba descansando allí una calurosa tarde de agosto con su novia y un par de amigos. De repente, la muchacha señaló algo inusual en el cielo. Un hombre se acercó al lugar donde estaba ella y, para su sorpresa, también lo vio. Era un extraño disco plateado que brillaba en lo alto. Rápidamente sacó su cámara y tomó cuatro fotos antes de que el espeluznante objeto se alejara. Este estuvo allí apenas dos minutos, pero el hombre reveló su carrete y sus imágenes acabaron publicándose en los periódicos locales. Mucha gente se mostró escéptica al respecto. Afirmaban que lo más probable era que se tratara de unos globos meteorológicos que parecían una nave espacial porque habían sido fotografiados con una iluminación extraña. Pero ese día no había globos meteorológicos, dirigibles, ni ningún otro objeto en el cielo sobre el bosque. Espeluznante, ¿eh? Y no es la única leyenda de esa zona. Cuentan las historias que quienes se aventuraban demasiado en las tenebrosas profundidades de este espeluznante lugar a menudo no regresaban. De ahí que recibiera su apodo en primer lugar. Hubo un pastor que se adentró en el bosque con sus 200 ovejas. Nunca volvieron a encontrarlos. También se cuentan historias de una niña de 5 años que desapareció un día. Reapareció 5 años después con la misma ropa. Además, no había envejecido ni un día. Hay personas que entraron en el bosque y sí consiguieron volver, pero con quemaduras graves, fiebre alta y otros problemas de salud que antes no tenían. Algunos estaban seguros de que eso ocurrió porque el subsuelo tenía mucho uranio natural con un alto nivel de radioactividad. Y, según otros, no es raro que llegues a este bosque y sientas que alguien te vigila o que tus aparatos electrónicos se apaguen. Y he aquí algo que no es una leyenda. El lugar tiene una rica historia. Algunas fuentes afirman que albergó el asentamiento más antiguo de Rumania, que se remonta al año 6500 a.C. Los árboles en sí son bastante misteriosos. Crecen en espirales espeluznantes o en inesperados patrones en zig-zag. Aunque algunos científicos han ido a explorar este fenómeno, no han podido encontrar la respuesta a por qué son así. Parece como si los árboles retorcieran sus extremidades para poder alcanzarte y agarrarte cuando no estás mirando. Y lo más interesante es que cada uno de estos gira en espiral en el sentido de las agujas del reloj. Pero las leyendas dicen que han ocurrido muchas cosas inexplicables en una parte específica del bosque donde no se encuentran árboles ni ningún otro tipo de vegetación. Es un círculo perfecto llamado El Claro, el nombre perfecto para una película de terror inspirada en todas estas historias. El suelo de esta zona sin vegetación ha sido analizado y no se han encontrado cosas raras ni anomalías que pudieran impedir que las plantas crecieran allí. Algunos lugareños creen que el bosque tiene energía positiva, por lo que es bueno pedir un deseo allí. Pero mucha más gente deja volar su imaginación y cuenta historias sobre actividades paranormales que ocurren en el lugar, como misteriosas esferas que aparecen en medio del bosque o luces extraterrestres. En cualquier caso, tu castillo y tú pueden hacerse a un lado, Drácula, porque no eres el protagonista de la única historia de miedo de Transilvania. Aquí tienes otra razón por la que no podrás dormir bien esta noche. La Isla de las Muñecas. En medio de las inquietantes y turbias aguas de los canales cercanos a Ciudad de México, hay una pequeña isla. A primera vista puede parecer encantadora, hasta que uno se da cuenta de que alberga cientos de muñecas colgadas de los árboles y esparcidas por la vegetación. Estas son viejas y están en descomposición. Han perdido el color con el tiempo y sus caras, antes alegres, han adquirido expresiones de desesperación y horror. Hay una triste historia detrás de este inquietante lugar. Se dice que la isla era el hogar de un hombre solitario, Don Julián Santana, que abandonó a su familia hace más de 50 años para vivir solo en el lugar. Empezó a coleccionar obsesivamente muñecas que se perdían en el canal. La historia cuenta que incluso intercambiaba productos que cultivaba con los lugareños para conseguir más muñecas. El hombre no limpiaba estas muñecas ni mostraba ningún interés en arreglarlas. Se limitaba a decorar su isla con ellas sin importarle el estado en que las encontraba. Incluso las que tenían buen aspecto acababan estropeadas por el viento y la lluvia. No solo estaban fuera, su cabaña también estaba llena de estas muñecas terroríficas. A mucha gente le aterrorizaba este lugar y afirmaban que estaba maldito. Pero otros creían que las muñecas salvaguardaban la isla. Ahora trasladémonos a los suburbios del norte de Londres, donde se encuentra el misterioso cementerio de Highgate. Definitivamente no es el típico lugar de descanso para los queridos difuntos. Este tiene muchas tumbas peculiares, incluidas las de Karl Marx y Douglas Adams. Pero eso no es lo que atrae a los visitantes a sus puertas. La gente acude allí por las leyendas que afirman que este lugar está embrujado por todo tipo de criaturas espeluznantes, incluidos vampiros. Sí, las historias de figuras sombrías que se ciernen sobre las tumbas con ojos rojos brillantes y colmillos afilados nunca aburren. Pero este lugar no siempre fue tan espeluznante. Se fundó a mediados del siglo XIX y en su día estuvo descuidado y cubierto de maleza con monumentos derruidos y una vegetación que parecía tragarse las tumbas. Pero estas leyendas se hicieron populares junto con el propio lugar en la década de 1970, después de que el cementerio apareciera en varias películas de terror. Algunos visitantes se autoproclaman cazadores de vampiros. Hay un pueblo tranquilo y encantador llamado Plugly a poca distancia en Coche de Londres. Al menos eso es lo que parece a primera vista. La gente susurra que este podría ser el pueblo más embrujado de Inglaterra. Al recorrer sus sinuosas calles, te toparás con muchos sitios que, según las leyendas, están encantados. Muchos de ellos están relacionados con la familia Dering, que ostentó el título de señores del señorío durante más de cuatro siglos. Lo que da sensación de antigüedad son las ventanas de remate redondo de muchos edificios. Cuenta la leyenda que hace cientos de años, Lord Dering escapó cuando sus enemigos lo capturaron. Saltó de cabeza por una de estas ventanas. En conmemoración de este acto tan osado, todas las ventanas de la Casa Solariega y del pueblo se hicieron del mismo estilo. Aunque la vivienda se quemó en 1951, el legado de la huida de Lord Dering perdura en el encantador pueblo de Plugly. Hay quien dice que este está rodeado por el llamado Bosque de los Gritos. Hay muchas leyendas sobre sucesos paranormales que han ocurrido allí. Hay bonitas rutas de senderismo en este bosque, pero, para ser sincero, yo solo me atrevería a recorrerlas durante el día. Y el bosque torcido. Está en Polonia y consta de 400 pinos cuyos troncos dan un giro brusco de 90 grados y luego se curvan de forma extraña, como la letra J. Alguien los plantó a principios de la década de 1930, pero aún no está del todo claro cómo todos estos árboles obtuvieron la misma curva. Un científico dijo que parecía una respuesta típica a la gravedad. Las plantas tienen un mecanismo especial que les permite reorientarse cuando el tallo está horizontal a la gravedad. Así que estos árboles pueden haber crecido de esta manera para hacer barcos o muebles. Por supuesto, la imaginación humana va mucho más allá de la ciencia. Así que muchos intentaron explicar la existencia de estos con historias de espíritus que los poseían o misteriosas criaturas del espacio que los hacían así. Ok, me apunto. Voy a por mis palomitas. Los días oscuros son fenómenos naturales misteriosos que han ocurrido solo unas pocas veces en la historia de la humanidad. Podríamos pensar que se debieron a los eclipses o solo algunos eventos climáticos, pero en realidad son muy espeluznantes y no tenemos idea de por qué suceden. Entonces, ¿qué son estos días oscuros y qué tienen de extraño? Intentemos averiguarlo. El sol está apagado, ¿qué vamos a hacer? Eso fue lo que los habitantes de Jamal, Siberia, les preguntaron a los meteorólogos el 18 de septiembre de 1938. Por la mañana, en lugar de ir a trabajar, todos se reunieron en la estación meteorológica. Estaban esperando respuestas. Todo porque ese día observaron algo inexplicable. Un eclipse al que luego apodaron el día negro. Y ni los astrónomos ni los meteorólogos pueden explicar lo que sucedió entonces. Así es como uno de ellos describió este evento. A las 8.30 am notamos una disminución en la luz. Al mismo tiempo, el color de las nubes comenzó a adquirir un tono marrón amarillento, a veces marrón rojizo. A las 9 am la iluminación había cambiado drásticamente. Era como si estuvieras mirando el mundo a través de un filtro de luz oscura. Los tonos marrones de las nubes se intensificaron. A las 10 y media am el cielo y la tierra no diferían entre sí en la iluminación y color. Todo parecía homogéneo, negro y absolutamente desprovisto de luz. Bastante espeluznante, ¿verdad? Y eso no es todo. La ciudad también se sumió en un completo silencio de radio. Los meteorólogos ni siquiera pudieron contactar a las autoridades y los residentes locales no pudieron sintonizar ninguna estación de radio. Todos estaban en la oscuridad, tanto literal como figurativamente. Los meteorólogos decidieron lanzar varias bengalas que se elevaron en el aire hacia las pesadas nubes oscuras que se cernían sobre la ciudad. Y desaparecieron. Las nubes eran tan densas que las llamaradas eran completamente invisibles. Al mismo tiempo, el clima estaba perfectamente bien. Todo estaba en silencio y este silencio negro duró alrededor de una hora. Después de eso, el día negro terminó tan inesperadamente como había comenzado. Lo que fue aún más desconcertante era que esas extrañas nubes literalmente no dejaron rastro. Ni lluvia ni polvo nada. Después de ese evento, los investigadores descubrieron que el día negro había abarcado unos 200 a 250 kilómetros a la redonda. También supieron que la banda oscura se movía de oeste a este. Después de pasar por la parte sur de la península de Yamal avanzó durante un tiempo y luego desapareció por completo. Yamal no es el único lugar donde ocurrió este fenómeno. De hecho, eclipses similares han estado ocurriendo en diferentes partes de la Tierra durante muchos años. Por ejemplo, en Nueva Inglaterra. El 19 de mayo de 1780, la gente allí fue testigo de un evento que más tarde se denominó Día Oscuro de Nueva Inglaterra. Pero no duró un solo día, sino varios. Unos días antes de este evento, el cielo se volvió amarillo. Y el 19 de mayo, a plena luz del día, de repente se volvió negro. Esto es lo que uno de los testigos, Joseph Plum Martin, dijo más tarde a la prensa. Estaba muy oscuro. La gente tenía que encender velas en sus casas para llevar a cabo sus actividades habituales. El día era tan inusualmente oscuro como la noche. El olor a hollín reinaba en el aire. Los ríos cercanos estaban cubiertos con una fina capa de ceniza. Cuando llegó la verdadera noche, la gente notó a través de las nubes que la luna se había vuelto de color rojo oscuro. Solo un par de días después, la gente finalmente pudo ver las estrellas a través del velo de nubes. Y luego, de repente, todo volvió a la normalidad. Nadie tenía idea de lo que había sucedido. 22 años después, el 2 de junio de 1802, una goleta llamada El Dorado surcó el Océano Pacífico. De repente fue alcanzada por la oscuridad total. No hubo tormenta y el océano estaba completamente en calma, pero todo el cielo estaba cubierto de nubes negras. Estas nubes se anticiparon después de media hora y no dejaron rastro. Y de nuevo, 74 años después, una de las olas oscuras ocurrió en Wisconsin el 19 de marzo de 1886. Eran las 3 p.m. y esta vez la ola fue muy corta. Duró solo de 5 a 10 minutos. Una noche repentina cayó sobre la ciudad. Los caballos asustados relinchaban y la gente aterrorizada corría de un lado a otro, tratando de encontrar un lugar para esconderse. Cuando todo se calmó, los periódicos locales informaron que la ola pasó de oeste a este. No hubo eclipse solar, ni vientos ni huracanes, nada que pudiera provocar la oscuridad sobre la ciudad. Y finalmente, una vez más, sucedió el 2 de diciembre de 1904 en Memphis. O más bien, eso es lo que afirman los rumores, ya que casi no hay evidencia científica de este evento. Era un amanecer claro y frío sobre Blue City. La gente estaba haciendo sus tareas habituales de los viernes por la mañana. Entonces, alrededor de las 9 horas, sin previo aviso, el sol desapareció repentinamente del cielo. Solo tomó un minuto para que el brillante día soleado se convirtiera en oscuridad total. La gente interrumpió su trabajo y los niños en las escuelas estaban completamente aterrorizados. Todos comenzaron a encender lámparas de gas y aceite. Y como en casos anteriores, el clima estaba perfectamente tranquilo. Duró alrededor de media hora y luego terminó de repente. Un poco más tarde, tras el misterioso eclipse, una feroz tormenta azotó la ciudad. Entonces, ¿qué pasó? Todos estos casos extraños seguramente se pueden explicar científicamente, ¿verdad? Bueno, en realidad, los científicos no tienen una respuesta definitiva. Todos estos eventos son muy similares, pero no tenemos una sola explicación que pueda abarcarlos todos. Echemos un vistazo a algunas teorías. El primer pensamiento que me viene a la mente probablemente sea un eclipse parcial o total. Pero no, este no es el caso. No hubo eclipses en esos días. E incluso si consideramos esta teoría, antes de cualquier eclipse, el cielo se oscurece gradualmente. Los eclipses duran solo un par de minutos, ciertamente no unas horas o incluso días. Además, a diferencia de los eclipses, estos eventos fueron locales en ciudades específicas. Bueno, tal vez sea algún otro evento astronómico. Algunos científicos creían que durante el evento de Yamal, una banda de polvo cósmico tocó la Tierra, pero más tarde descubrieron que ningún cuerpo astronómico se había acercado al planeta ese día. ¿Muy bien? ¿Alguna otra idea? Los incendios forestales podrían ser la razón. Cuando una gran área de bosques se está quemando al mismo tiempo, una columna de aire puede elevarse a grandes alturas como de 4 a 6 kilómetros. Estos flujos de aire transportan cenizas y otras cosas quemadas a diferentes lugares. Y dado que todas estas cosas están tan altas en el cielo, simplemente se congelan allí y se convierten en algo parecido a nubes negras. Ese fue probablemente el caso de Nueva Inglaterra. En ese momento estalló una ola de incendios forestales en Canadá. Podrían extenderse fácilmente al norte de los Estados Unidos. Además, basta con mirar esta descripción. Cielo amarillento, olor a ojigin, cenizas en el agua… Todo suena lógico, pero esta teoría de los incendios solo funciona para el evento en Nueva Inglaterra. ¿Qué pasa con los otros casos? ¿Dónde encontrarías un incendio forestal en medio del Océano Pacífico, por ejemplo? Muy bien, sigamos. Los científicos trataron de explicar la historia de Memphis diciendo que podría tratarse de un huracán, pero la nube negra había tapado la ciudad antes de la tormenta, no durante ni después. Y no era una especie de nube de tormenta típica, era oscuridad nocturna en toda regla. Entonces, ¿qué pasó realmente? Ahora los meteorólogos llaman a este fenómeno una disminución local de la transparencia de la atmósfera. A diferencia de los eclipses solares, esta oscuridad es más densa. También cubre solo una área pequeña. La transparencia de la atmósfera es su capacidad para dejar pasar la radiación y la luz. Es básicamente ¿qué tan bien puedo ver objetos distantes? Todo puede volverse oscuro y borroso, por ejemplo, debido al polvo en el aire, erupciones volcánicas, nieblas, etc. Entonces, según esta teoría, los días oscuros son solo una caída extrema en la transparencia de la atmósfera, pero sigue siendo extraño. Si ese es el caso, ¿no debería haber estado todo cubierto con una espesa niebla o algo así? Sí estaba muy oscuro, pero cuando la gente encendía las lámparas, la visibilidad era bastante buena. Nada bloqueaba la vista excepto las nubes negras que cubrían el sol. En otras palabras, este fenómeno es muy difícil de explicar. Hasta donde sabemos, ha sucedido solo 5 o 6 veces en la historia de la humanidad. Si hubo otros casos, no fueron documentados. Este fenómeno es imposible de predecir y nadie sabe cómo funciona, ni tampoco dónde y cuándo sucederá la próxima vez. Y aunque hay muchas hipótesis, ninguna de ellas se puede verificar. Tal vez si estos eventos vuelven a ocurrir en el futuro, podremos estudiarlos mejor. Pero desafortunadamente, por el momento, los días oscuros siguen siendo misterio. ¿Tienes alguna teoría o idea sobre esto? Si es así, escríbelas en los comentarios. ¿Puedes decirme qué fecha es hoy? Muy fácil. Solo tienes que mirar tu smartphone y ¡voilá! Sabes inmediatamente el día, el mes y el año. ¿Pero siempre fue tan fácil saber la fecha? ¿Las personas de antes siquiera tenían el concepto de un año que dura 365 días? Pues sí y no. Los calendarios mayas tenían ciclos. Esto se parecía a lo que nosotros llamamos año, pero el ciclo maya era mucho más largo. 819 días. Y aquí es donde comienza el misterio. ¿819 días comparados con qué? ¿Cuándo comenzaba este calendario y cuándo terminaba? Los científicos llevaban décadas haciéndose esta pregunta. Descubrieron y descifraron el calendario maya en la década de 1940. Recientemente, dos científicos estadounidenses, John Linden y Victoria Bricker presentaron una solución. ¿Qué hicieron diferente a sus predecesores? El dúo descifró el código expandiendo sus ideas. Ampliaron el calendario de 819 días a 45 años completos. Eso es 20 veces más largo que el ciclo original. Y entonces, un patrón comenzó a surgir. Esto supuso un gran avance porque los mayas contaban el tiempo de forma complicada. Olvídate de los números arábigos fáciles de leer que tenemos hoy en día. Estos pueblos antiguos utilizaban glifos, que son pequeñas imágenes que representan caracteres. Algo así como los íconos de tu escritorio y los símbolos universales. Cuando ves un puntito con tres líneas curvas encima, sabes que hay una red wifi disponible, ¿no? Bueno, el calendario maya utilizaba glifos que representaban animales o fenómenos naturales. Había símbolos para un jaguar y un águila, por ejemplo. Y cada glifo marcaba un día. Cada ciclo se repite cuatro veces. Llamemos bloques a estos cuatro ciclos. Los mayas coloreaban cada uno de forma diferente. Los científicos pensaron que estos tonos correspondían a los cuatro puntos cardinales. El rojo era el este, el blanco era el norte, el oeste era el negro y finalmente el amarillo marcaba el sur. Pero entonces llegó la década de 1980. Sí, esta fue una época extraña. Los cálculos eran erróneos. Los investigadores determinaron que los colores estaban asociados con la posición del sol en el cielo. Resultó que el amarillo representaba el punto más alto del sol, que se denomina zenit. El blanco, por otro lado, era el punto más bajo, llamado nadir. Parece que el calendario demostraba los buenos astrónomos que eran los antiguos mayas. Esto es más evidente en Chichen Itza. Esta principal ciudad maya se encuentra en la península de Yucatán, en México. Allí se alza una impresionante pirámide escalonada dedicada a una deidad, la serpiente emplumada. Y su alineación es perfecta. Allí sucede algo maravilloso dos veces al año, en marzo y en septiembre durante los equinoccio. Estos son los momentos en los que el brilla directamente sobre el ecuador. En estas dos fechas, el día y la noche duran lo mismo. En el emplazamiento de la pirámide, la luz del sol ilumina primero la escultura de la cabeza de la serpiente, situada en la base de la estructura. Luego sube los 91 escalones. Esto crea la ilusión de que una serpiente se desliza por la pirámide. Aún hoy la gente se reúne para contemplar el espectáculo. Y debió ser aún más impresionante cuando los mayas terminaron la estructura. ¿Sabes lo que es un período sinódico? Yo tampoco, pero los astrónomos mayas sí. Un período sinódico es el tiempo que pasa antes de que un cuerpo estelar de una vuelta completa. Por ejemplo, es el tiempo que transcurre entre dos lunas llenas. Cuando se mira desde la Tierra, este dura aproximadamente 30 días. Y los mayas miraban el cielo sin parar. Anotaban cuidadosamente los períodos sinódicos de todos los planetas, desde Venus a Saturno. Estos antiguos astrónomos guardaban registro de casi todos los cuerpos celestes. Pero, ¿qué tiene que ver esto con su calendario? Los cálculos de los investigadores estadounidenses revelaron el vínculo. Tomemos como ejemplo el planeta más cercano al Sol, Mercurio. Su período sinódico es de 117 días. Múltiplícalo por 7 y ¿cuál es el número? Exactamente, 819. ¿Coincidencia? No lo creo. Porque los períodos sinódicos de otros planetas también coinciden perfectamente con la cifra mágica. Pero esto no es visible a partir de un único ciclo maya. Los científicos tuvieron que ampliarlo varias veces para descubrir el patrón. Hay una razón por la que nadie pudo descifrar el código durante tanto tiempo y es porque estaban centrados en un solo planeta. El truco consistía en sumar el cálculo maya para todos ellos. Los investigadores solo necesitaban ver el panorama completo. Esto nos lleva al año 2012. ¿Recuerdas que algunos pensaban que el mundo se acabaría el 21 de diciembre? Esto resultó ser un fracaso. Ahora estamos vivos y bien. Pero, ¿qué inició este falso rumor? El calendario maya, por supuesto. Verás, esta gente antigua basó su calendario en largos períodos de todos los planetas. Eso incluía muchas matemáticas complicadas y muchas multiplicaciones. Este fue simplemente el momento en que su ciclo terminó. Se conoce como cuenta larga. Este período es el mismo que nuestro año. Para los mayas, 2012 era algo así como el 31 de diciembre para nosotros. Solo el final de un ciclo en el que medían el tiempo. Así que no había necesidad de entrar en pánico. Las fiestas de Nochevieja pueden ser un poco salvajes, pero el mundo no se acaba el 1 de enero. Los mayas se ocuparon de más que su calendario. El caucho era su juego. Sí, oíste bien. Estos pueblos antiguos conseguían diferentes grados de caucho 3.000 años antes de que un famoso americano llamado Charles Goodyear lo hiciera. Ellos extraían el látex natural del árbol del caucho. Se trata de una sustancia lechosa que puede convertirse en… ¿lo adivinaste? ¡caucho! Y no eran los únicos. Los científicos encontraron pruebas de que sus vecinos, los aztecas y los olmecas, hacían lo mismo. ¿Pero para qué utilizaban este material? No necesitaban neumáticos de coche definitivamente. Pero es genial tener un bonito par de sandalias para la playa. Los españoles escribieron sobre calzado con suela de goma que usaban los nativos. Lamentablemente los científicos aún no las han encontrado. Sería un gran paso para la arqueología. Así pues, los mayas jugaban con el caucho, literalmente. Los investigadores creen que fabricaban pelotas de látex. Estas rebotaban y variaban en tamaño desde una pelota de softball a un balón de fútbol. Un típico juego de pelota maya, el pits, involucraba dos aros. Estarás pensando en baloncesto, pero no exactamente. Estos aros se colocaban en las paredes a 7 metros de altura. Compara eso con el estándar de la NBA de 3 metros. Ah, y el aro estaba al revés, por cierto. La historia de los mayas también tiene su lado dulce. Este antiguo pueblo disfrutaba del chocolate. De hecho, la palabra significaba agua amarga. Ok, se entiende lo de amargo, pero ¿por qué agua? Los mayas no producían chocolate en la forma en que lo conocemos hoy. No hacían tabletas, sino que lo bebían. Los granos de cacao machacados constituían una bebida excelente. Los mayas perfeccionaron la mezcla con el tiempo e incluso le añadieron especias. ¿A alguien le apetece una de chocolate picante con pimientos estofados y harina de maíz? ¿Quién sabe? A lo mejor este producto sabía realmente bien. Los granos de cacao eran sagrados y se utilizaban como moneda. Los investigadores creen que todas las clases sociales podían disfrutarlo. Chocolate gratis para todos suena bien incluso hoy en día. Pero, ¿de dónde sacaban los mayas agua limpia para sus bebidas de cacao? Del sistema de filtración más antiguo en el hemisferio occidental. Se basaba en ceolitas. Estos son minerales que contienen aluminio y compuestos de silicona. ¿Y adivina qué? Los modernos purificadores de aire y agua siguen utilizando este material. La tecnología maya gana una vez más. De vuelta en Europa, Roger Bacon desarrolló un sistema de filtración de arena en 1627, unos 1800 años después que los mayas. Pero, ¿qué pasa con las regiones sin ríos, lagos o manantiales? Los ingenieros mayas lo tenían todo pensado. ¿La solución? Agua de lluvia. Tallaban grandes depósitos en el lecho rocoso de piedra caliza. A continuación, recubrían estas cuevas subterráneas con una capa de un material impermeable. El último paso consistía en crear pequeños canales que recogían el agua de las colinas. Los científicos estimaron que solo uno de estos embalses podía contener una media de 38 mil litros de agua de lluvia, suficiente para llenar 55 jacuzzis modernos.